Una de las bondades de Whatsapp es que podemos utilizarlo desde nuestra computadora O desde cualquier computadora en general Para hacerlo accedemos a esta página que es web.whatsapp.com Y al dar clic se nos aparece de esta forma Nos explica aquí a partir de tres pasos como podemos ingresar Luego vemos de este lado derecho un código QR que es fundamental para este proceso Y ahorita explicaré en qué consiste Y si no nos queda muy claro nos ofrece un video que podemos observar En el que nos explica este mismo proceso pero de una forma más gráfica Bueno, una vez que estamos aquí ingresamos a nuestro Whatsapp desde nuestro dispositivo móvil Desde nuestro celular Damos clic en el menú que está en la parte superior derecha Que se identifica por tener tres puntitos Y seleccionamos la opción Whatsapp web Al ingresar allí nos va a decir escanear código QR Que es este código ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si seguiste estos pasos verás que la cámara de tu celular se activó Y que tiene un cuadrado remarcado en el cual te pide que encuadres este código QR Cuando lo haces y la cámara lo identifica Verás este cambio Es decir, ya tienes tu sesión activa Por medio de tu laptop o tu computadora Es importante que sepas que para este proceso necesitas contar con Wi-Fi O datos desde tu celular Porque al final la información sigue llegando a tu celular Lo que hace esta página es trasladar la información que llega a tu celular Hacia tu laptop o tu PC para que tú lo puedas ver Ahora para cerrar sesión tenemos dos opciones Podemos hacerlo desde esta página web Dando clic en este menú Y seleccionando la opción cerrar sesión O podemos hacerlo desde nuestro dispositivo móvil Dando clic de la misma forma en el menú Que está en la parte superior derecha De nuevo damos clic en la opción WhatsApp Web Y ahí veremos que el menú cambió a comparación de cuando comenzamos este video Porque ahora dice dispositivos con sesiones abiertas En este caso a mí me parece que hay una sesión actualmente activa Iniciado en Ciudad de México Windows Que es esto que yo le estoy mostrando en pantalla Ahí me da la opción de cerrar todas las sesiones Esa es otra opción que podemos hacer desde el CEL O si lo hacemos desde aquí Damos clic en cerrar sesión Y de nuevo ya solamente tengo WhatsApp en mi dispositivo móvil Es importante que cuando finalices la actividad en WhatsApp Cierre sesión Sobre todo si estás en una PC pública Para evitar que la gente tenga acceso a tu información personal A tus contactos y a todo lo que tú manejas por WhatsApp Es así como puedes ingresar Y esa es una de las ventajas principales que te ofrece WhatsApp El llamado WhatsApp web por medio de tu PC o computador Si Sobre la